muy buenos a todos en helldog y vamos a continuar con puchi y angiosys guliwa importante vamos a ver el cine la cuarta película las galletas veamos qué bueno es pobre puchi no puchito pobre pobre que puchino es injusto pobrecito que tenía la galleta que se llevó el joshy verde qué forma el verde ha sido el último en la cuadrada verdad vale 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 qué mono pobre puchi puchi por de win vale pues vamos a continuar el juego como tal que es lo suyo también veamos si así siempre me pregunto por los controles me parece un poco raro pero vale y nos vamos aquí cala cangrejo sí nada ahora metro con el joshy zombi dj epic chachi pistachi por ejemplo a mí me ha parecido súper guay como ha quedado así que es cierto que parece que tiene cejas bueno yo qué sé está chulo vale ay qué música más chachi estaba tomando el sol y vengo yo aquí a molestarle pobrecito pobrecitos yo sí eres un poco psicópata que lo sepas hay algo aquí en principio no parece así que eh en serio que los puchitos son súper agresivos tío vale a ver no sé cómo ha pasado ese trocito de corazón a través de la pared pero vale eh vale los puchitos pasan de atacar pues no voy a atacarle yo tampoco eh agresivo le he dado sí vale eh sellos que es un poco eh yo lo sé yo no los uso oh espérate je primero verdad sí jeje tío no me digas que ahora había más debut no 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 nos hemos saltado ninguno por ahora je esto de las alas es demasiado épico quiero decir no sé vale si yo lo estoy haciendo porque ya me lo pasé en su día de normal pero vamos que si juegas directamente así es como demasiado fácil eh pues te he dado no sé muy bien cómo pero te he dado así que guay vale tengo que ir saltando eh vale vale fuera ok espérate oh eso ahí arriba que es oh regadito perfecto vale el segundo el segundo vamos bien entonces vale vale está es cosa mía ahora yo si he lanzado un ovillo de lana en vez de un puchito a lo mejor es porque no los tenía cerca no sé me ha parecido eso eh de verdad a lo mejor estoy flipando yo y no es nada de eso pero lo revisar en la grabación porque me parecía que sí 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 ya lo sé puchito voy para allá y aquí hay sellos bueno un sello o sea que tampoco es que hubiera gran cosa pero vale oh transformación vámonos no y nos transformamos en este era el de la yoshi moto no si ay cómo mola la moto así eh a ver ese amigo desafía la verdad blablabla mola mucho la moto así vale a ver atento eh geldo por favor vale ok ok yo no busco esto eh lo que busco es un ovillo de lana que tiene que estar por algún lado ahí está perfecto lo tenemos cómo mola la moto así en blanco tío es súper épica eso es por la skin que le hemos puesto simplemente ahhh por qué no he ido por arriba por qué no he ido por arriba no lo entiendo por qué la habéis visto que se ha caído del agua no sé muy bien da igual no importa vámonos jeng vale vamos a pillar esto yo que sé por pillarlo vale jeng vida que no necesito vale pensaba que me daba eh me quedaba ahí un poco pero vale vámonos mucha cosa hay aquí pachín muy bien geldo muy bien ahí vale ve recogiendo porque si no va recogiendo vale ve recogiendo ah bueno pero tengo de verdad geldo por qué si tengo esto qué tontaco eres es que con la sandía también recoges todo así que ... y vas disparando que eso siempre mola jejejejeje en fin vámonos geldo por favor No sé, pero por ahora Todos los ovillos de lana este que hemos pillado Todos los que hemos pillado En este nivel por ahora son de diferente color Así que no sé cómo será el Yoshi Esperemos descubrirlo Si no eres tan biker como Como de costumbre Por favor Vale Tengo que subir ahí Ahí está ¿Qué hay aquí? Ah, solo esto A ver, que son los sellos Que yo, el problema es que yo de los sellos paso mucho Vale Espérate que me he quedado sin Así A ver, ¿esto qué es? ¿Solo esto? ¿Tanto para esto? En fin Vale, tira para arriba Tiene que, tiene que haber algo más A mí no me tires Mañana por aquí En serio Vale, espérate No, sube Yoshi Yoshi Eh, vale A ver si hay otra Ahí arriba ¿Lo veis? ¿Cómo brilla? Lo he visto ahora Pero no me he dado cuenta Es que tenía que haber algo escondido No me tires Vale No, vosotros a lo vuestro Estos bichos, tío Son súper agresivos Vale Me viene bien Porque me las ha abierto perfecto ¿Qué he pillado? Ah, he pillado El último sello Vale Por aquí no hay mucho más ¿No? ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Que le he pegado sin querer ¡Perdón! ¡Perdone, señor! No le he pegado sin querer Sino que le he pegado sin... ¡No! Ahí está Sin que estuviera... Da igual Vale Le he pegado sin tener suficiente... Suficientes pepitas de estas de sandía Vale A ver Que necesito... Necesito un ovillo más, eh Porfa Porfa Necesito un ovillo Pachiu Pachiu Ajá Cuidado, cuidado, cuidado Bien Ah, no, no, no Pero tengo que pillar una sandía Vámonos Ajá Ahí está Mi último ovillo Es muy rojo el Yoshi En general Va a ser súper rojo Muere Vale Vale Oye Ah, vale ¿Por qué no muere? Pues Lo tenemos todo 100% Está guay Oh, mira Hemos conseguido la flor Vale Tenemos bonus y todo Hemos conseguido todo Tío Vale Está guay Y el bonus este Que es para conseguir punticos Fiebre del oro No sé qué de Puchi ponía Vale ¿Qué ponía de Puchi? What Fiebre del oro Coge una flor sonriente Al final de un nivel Para poder jugar En modo fiebre del oro En la caseta de Puchi Ah Vale Vale Sabes que ahora lo que vamos a hacer Es el boss Simplemente Pero bueno Ahí va Es como una sandía Vale Heldo Yo soy sandía Era lógico Y veamos el boss Primer boss de mundo Como tal ¿No? Porque el otro era como un mini boss Supongo En fin Veamos Va para allá El castillo de Don Inflon No quiero nada Para adentro Hombre Es que si ya usas insignias Estando en modo fácil Eso va a ser un poco raro Pero vale Veamos Como es el castillo de Don Inflon ¡Yachi! Es que estás mono Estás mono A ver Cuidado Vale Parkour No pasa nada Soy el dios del parkour Oh Vale Perfecto Ok Y ahí arriba ¿Qué hay? Ah Ah Pues sí que hay algo Ya estaba pensando yo No hay nada Pero sí Oh 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 Este sí que me lo había saltado yo ¿Eh? Pues más de verdad Oh Espérate Caraculos Caraculos Ah pues no Yo pensaba que esto sería pago Pero no No Tira para la izquierda Tira para la izquierda Corre Yo sí Vale No No pegas hombre Mala gente Mala persona Vale ¿Y aquí qué? Oh Suena una música un poco rara Pero vale Tachín Vida Aunque no me hace falta vida No sé por qué lo recojo Vale Bueno Puchi Me pregunto dónde estarás tú ahí puesto ¿No habrá algo ahí? O igual no Ah vale Siempre lo tengo que subir y ya está Eh No llego No llego Al menos no llego bien Patapapapate Está bueno Ok Vale Necesito una llave Una llave Una llave Una llave Vámonos Le he dado a alguien Y a ese le he dado yo a propósito Pero digo antes Le he dado a alguien Vale Oh Ok Vuelve para acá Bueno Ahí también puedo untarle A ver qué hay Oh Y ahí estaba el otro Vale Perfecto ¿Hay algo por aquí? No ¿Y aquí dentro? Mmm El castillo de Don Inflon Tiene muchas trampas Y secretitos Esto es un poco redundante Si estás en modo fácil Quiero decir Puedes volar No No puedes volar Pero bueno Es algo parecido a volar ¿Veis? Entonces Vale Vale Supongo Vale Y tenemos tres ovillos ya Molaría conseguir el yo soy de aquí Oye Es injusto ¿Por qué le han aparecido a los bichos? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Vale Prefiero el ovillo Pero Bueno Ya lo encontraremos Abajo del todo que habrá ¿Será la muerte? No estoy seguro Si te pillo Pues no te pillo No hay nada más seguro Tengo miedo de dejarme cosas Tío Tengo miedo de que abajo A lo mejor estén los otros dos ovillos O algo En fin Voy a suponer que no Vale Abajo ya hay algo Porque hay un puchito de estos Vale Vale Ah Que no lo había visto yo No No, no, no Vale La llave Vale O sea que ahora sería volver Pero te esperas Porque aquí tienen que haber cositas Vida Dime que no era eso Lo que había Madre mía El dios del parkour No hay nada más Solo es la llave y ya está Vale, pues sí Me he dejado cosas Seguro Vamos Me he dejado cosas Pero vamos No me times ¿Dónde hay cosas? Por aquí No Vale Abajo no hay cosas Abajo no hay cosas Ha quedado claro ¡Hala! Me han quitado todo Tío Ya les vale Me lo han quitado todo Mis ovillos de lana incluidos Vale Pues algo se me está escapando Esto es la vida ¿Verdad? Sí Pachiu 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 Está por aquí Pero vale Que por ahí había algo Que yo me acuerdo No lo veo Ah, pues mira Le he dado Le he dado sin querer Pero le he dado No Ahí está Todo por no esperar Pero vale Y la cuestión es que No me lo he saltado antes Porque si no Se quedaría un hueco vacío Ahí abajo Pero no Y esto va para una flor Creo, ¿verdad? No, hombre Helldog No seas tontaco ¿Llegas así? Sí Vale Vámonos Tío Me faltan dos ovillos de lana No me times ¿Dónde están mis ovillos de lana? Total Que tanto hacer el monger Y a lo mejor Los ovillos de lana Están Tras la puerta Con llave Que puede ser perfectamente Vale Aquí estaba Esto de aquí Perfecto Pero es que Claro, se me hace raro Porque llevamos Casi todas las Las amapolas Esta rana Ya me entendí Las florecitas Las llevamos casi todas Entonces Nos falta una sola Por eso se me hace raro No sé A ver, necesito vida Así que ¿Por qué no? Vale A ver Déjame saltar encima Déjame saltar encima Vale Ok Ok Vale Y vale Aquí está la llave Pero no es nada De lo que yo necesito Realmente Yo que sé Vamos a avanzar A ver si lo encontramos En otro sitio Se me hace raro Se me hace muy raro No estoy yo convencido Pero vale A ver Sube Pachín Ahí la lengua Ha ido con poco Teledirigida Pero vale Haremos como que No hemos visto nada Quiero mi bola de lana Vale Que podría ir de un salto Realmente Porque como puedo volar Pachín Se me hace raro Que aquí abajo No haya nada Pero vale Vámonos Esta no es la puerta Del boss Realmente Creo No Pero bueno Ahí abajo no hay nada No aparece Como sigáis así Os vais a matar Que estáis muy loco Patapatapatan Vale Ajá Vale Esto para ovillos De lana Pues igual No hay nada Tío Estoy yo flipando En colorines Igual aquí tampoco Está el ovillo Aquí hay muchos puntitos Eso sí Pero esto no es lo que yo quiero ¿Dónde está mi ovillo De lana? Mis dos ovillos De lana Es que me tengo que Haber dejado alguno Tío No sé dónde Pero alguno Me tengo que dejar Espérate Porque desde aquí No puedo Ahí sí Vale Aquí hay uno Pero este será el último O el cuarto Pues fíjate No me he saltado ninguno Gildo Como eres tan manquer Pues mira Qué fuerte Me imaginaba Que me habría saltado Alguno De verdad Pero bueno Si es que no Pues mejor A ver A ver No No vayas a lo loco Gildo Que ya has muerto una vez En modo fácil Imagínate si es triste Vale No Bueno Puedo volar No pasa nada No pasa nada No pasa nada Esto está controlado Vale Y ahora el siguiente salto Esto lo tenemos todo Ahora me falta el ovillo ¿Dónde está mi último ovillo? No 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 hay nada por aquí No Gildo Tiene que estar En algún lado No Este es el boss Ya Este es el boss Está por aquí Pero no sé dónde Claro No tengo que saber dónde Oh Puedo matarlo Puedo salir ¿Veis cómo a veces lanzo a villos? Cuando no tiene los puchis Mola A lo mejor tengo que matarlos a todos Por arriba no estaba Por menos Oh ¿En serio? Vale Tengo todos los sellos Vale Lo tenemos todo La vida es posible que nos la quiten Porque es un boss Pero bueno El resto de cosas las tenemos ¿Cómo será este Yoshi? Yo a mí este Yo esto no recuerdo haberlo hecho Así que igual Este Yoshi ni siquiera lo conseguí En el de la Wii U Eres cabezota Yo pensaba que a estas alturas Ya te habrías descosido Está bien Inflon Átate en los pantalones Y ocúpate de ese incordio de Yoshi Vale ¿Y a ti cómo te tendré que matar? Porque no me queda claro Hoy va el gigantón Vale Ok Ah, puedo darte Ah Si me han dado la pista antes ¿Qué ha pasado? Ay What Vale, vale, vale Dale No es tan difícil Ni mucho menos Vale Vale No No me hagas esto, hombre No me das vida ahora, ¿no? Me has dejado a uno de vida, tío En serio Por uno de vida Serás cara culo Por uno de vida, tío Ay Por el golpe Tanto taco que me he llevado Qué mal, tío Me parece súper injusto Me parece súper injusto Un puntito de vida Bueno, al menos el Yoshi lo tenemos Que es lo importante Que era algo que yo quería desde el principio A ver cómo es este Yoshi Eh, coincide de poder Vale Yoshi A ver Ay, qué mono Es del circo o algo, ¿no? Yoshi inflon Qué chulo Veamos cómo es el siguiente mundo Vale Eh, mundo de desierto Va así, ¿no? Ya he escondido los Yoshi Se da cara culo Vale, pues vamos a dejarlo por aquí Espero que Aquí no he podido Me faltan dos para esto Eh, espero que Os esté gustando Eh, yo soy de mis favoritos Como hay un montón Esto ha sido todo Y hasta otra Chao Hola, soy Paquichu Muchas gracias por ver el vídeo Espero que te haya gustado Recuerda que puedes darle a la campanita de YouTube Para no perderte ningún vídeo Así el propio YouTube te avisará Cuando el caraculo de Helldog suba algo Por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog Espero que te haya gustado el vídeo Hasta otra Helldog ¿Puedo irme ya? Aún no Me cachis